La mayonesa es una salsa fría y cremosa que se usa comúnmente en sándwiches, hot dogs, hamburguesas y papas fritas. Su delicioso sabor hace que los sándwiches sean más jugosos. Convierte los huevos duros en huevos rellenos y es la cremosa salsa de la ensaladilla rusa. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hace la mayonesa? En este vídeo descubriremos cómo se hacen más de un millón de botellas de mayonesa en un solo día. La mayonesa se convirtió rápidamente en una salsa popular y extendida en la cocina europea. A principios del siglo XX, un inmigrante alemán llamado Richard Hellman abrió una tienda en la ciudad de Nueva York. Las ensaladas que preparaba su esposa con su mayonesa casera eran artículos populares. Cuando los clientes comenzaron a preguntar si podían comprar la mayonesa, los Hellman la producían a granel. El condimento rápidamente se hizo tan popular que Hellman comenzó a venderlo en pequeños recipientes de madera. Existen varias recetas, pero todas llevan huevo y aceite como ingredientes principales. La mayonesa se elabora mezclando yemas de huevo y aceite, luego se condimenta con diversas combinaciones de vinagre, hierbas y especias. Todo comienza con miles de huevos. 23.000 gallinas camperas ponen sus huevos en este granero de 2.600 metros cuadrados. Aquí es donde comienza la producción de mayonesa. La mayoría de las gallinas ponen un huevo al día y la fábrica depende de ellas porque sin huevos no hay mayonesa. Cada huevo se coloca con delicadeza en una bandeja lista para su transporte, siempre con la punta hacia abajo, lo que garantiza que la yema se asienta perfectamente en el centro de la bandeja. Los 21.500 huevos serán suficientes para hacer casi 11.000 botes de mayonesa. Los huevos se cargan en palés y viajan hasta una fábrica de procesamiento especializada que recibe y procesa hasta 4 millones de huevos cada día. La mayonesa solo necesita la yema del huevo, así que hay que separarla de la clara. Para ello, se utiliza una máquina que puede separar 280 huevos en 10 segundos. Las yemas salen por las tolvas y luego se bombean a un tanque de 10.000 litros. Más tarde se añade la sal. Esto aumenta la vida útil de las yemas de huevo de dos semanas a tres meses. Luego se pasteuriza para matar cualquier bacteria y se envasa en un contenedor. Cada contenedor contiene mil kilos de yema de huevo salada. Estos contenedores viajan hasta la fábrica. Hay suficiente huevo en cada contenedor para hacer 25.000 tarros de mayonesa. El huevo crudo llega en forma líquida que se ha pasteurizado para matar la salmonella y otras bacterias. Un trabajador conecta una manguera de evacuación al depósito y dándole unos cuantos golpecitos con un mazo, la válvula se abre. Una bomba extrae el huevo hasta un depósito de recepción. Todas las materias primas se controlan para verificar su frescura cuando llegan a la planta de procesamiento. Los materiales almacenados también se prueban periódicamente. El segundo ingrediente principal es el aceite de soja que llega en un camión cisterna. Como medida de seguridad, el depósito viene sellado desde el proveedor para garantizar que no sea abierto hasta su llegada. Un sistema de bombeo transfiere el aceite a un depósito de almacenamiento de gran tamaño. Durante el proceso, los trabajadores pesan los ingredientes que componen la mezcla secreta de especias que se añade a la mayonesa. A continuación, incorporan a la mezcla vinagre blanco y sal. Se agrega sal para realzar el sabor. También se agregan conservantes como el calcio disódico para aumentar la vida útil. Y vierten la mezcla en un gran depósito de agua, a temperatura ambiente, produciendo lo que denominan lechada. Así que ahora hay tres depósitos preparados, uno de lechada, uno de huevo y uno de aceite. Para la preparación de mayonesa a gran escala, el proceso comienza con la mezcla. Mediante un sistema de dosificación, se extrae la cantidad necesaria de cada depósito y se envía a un recipiente de mezcla. Los ingredientes restantes se agregan y se mezclan hasta que estén completamente hidratados y dispersos uniformemente. En unos minutos se mezcla el huevo, el aceite y la lechada. También se añade almidón para mantener la viscosidad por un tiempo más largo. Y se calienta creando una mayonesa cremosa y sabrosa. Periódicamente la fábrica toma muestras y las envía al departamento de control de calidad. Los técnicos del laboratorio evalúan diversos criterios, tales como el color, la consistencia y el sabor. Una vez pasado el control de calidad, la mayonesa se distribuye en frascos de vidrio con una máquina llenadora. La mayonesa se mueve a través del sistema de bombeo hasta la estación de embotellado. Los frascos preesterilizados se mueven a lo largo de las cintas transportadoras a medida que se vierten cantidades previamente medidas de mayonesa en los frascos. Los frascos están sellados con tapones de rosca de metal. Cada frasco se llena con exactamente 680 gramos de mayonesa recién preparada. La máquina llena cada frasco en menos de un segundo. La tapa conservará la frescura e impedirá que se manipule el contenido después de salir de la fábrica. Una máquina de etiquetado coloca la etiqueta y la mayonesa está embotellada y lista para ponerla en ton burguesa. La fábrica también envasa la mayonesa en bolsitas que están hechas por un lado con una película transparente de polietileno y por el otro con la etiqueta de la marca del producto. Estas enviarán a los proveedores de sándwiches preparados y a los restaurantes de comida rápida. Si quieres saber cómo se hace el ketchup, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al video si te ha gustado y compártelo con otra persona que le pueda interesar, además suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo. ¡Gracias!